Hola a todos, soy igualitos, el conejo. Les auguro un buen día a todos. Hola a todos, soy el elefante. Sabes, los humanos se molestan. Diez años después, lo veo. El alrededor, un golpe muy fuerte. Hola, soy Miyaku, un gatito. Y soy mucho, mucho descansado de todas las cosas. Hola, mi nombre es Towie, soy el panda.